Acá estamos señoras y señores, vamos a hablar del Moombat. Siempre tenemos noticias del Moombat. Este es como el rinconcito del Moombat. Lo que va pasando se anticipa acá. ¿Es verdad? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias Claudio. Estamos muy contentos. Bueno, estamos Indiana Nocini, por supuesto, coordinadora. Jacinto Mastropierro y Eva Grierstein. Greenstein. Dije bien, es la curadora de esta muestra que se va a presentar. Contanos, como siempre te pedimos como anfitriona, que nos hagas una introducción. Bueno, como siempre muy felices de poder renovar los proyectos mensualmente en nuestra institución. Siempre apuntando a proyectos que tengan trayectoria, que tengan solvencia. Y también a proyectos emergentes que nos representan muy bien en la ciudad de Tandil. Y por eso en este caso, bueno, hemos invitado a Eva Greenstein, que es la curadora. De esta propuesta que tiene una gran trayectoria y que son los seleccionados y premiados de Banco Central. Es la décima edición del Premio Nacional de Pintura. Y bueno, ciertamente, muy contentos, trabajando muchísimo en el plena etapa de montaje para poder recibirlos a todos el día viernes a las 20 horas en el Espacio del Mumbad. Estamos hablando de qué tipo de obras. Bueno, si querés nos contás, Eva. Dale, Eva. Estamos hablando de pintura. Es un premio de pintura, pero consideramos la pintura en un sentido un poco expandido. Entonces, algunas de las piezas, van a notar quienes nos visiten, se salen un poquito del plano, de la idea más tradicional de pintura, ¿no? Sobre el lienzo, la idea clásica. Hay algunas que se salen un poco del plano, que tienen otros soportes un poquito más contemporáneos. Sería como pintura contemporánea, podemos decir. Son casi 30 obras que quedaron entre las casi mil que se presentaron y es un premio nacional. Así que hay obras de artistas de distintas provincias y están las 10 obras ganadoras. Y la obra del gran maestro homenajeado, que este año es Liliana Porter. Qué lujo tener a semejante muestra aquí en Tandil. Sí, realmente para nosotros es un placer, es un honor. Y el trabajo interinstitucional también fortalece, obviamente, los vínculos con Tandil. Que es un museo del interior, pero es un museo que intenta traer a la ciudadanía, traer a los tandilenses y a los turistas de la zona proyectos de envergadura. Que a veces nos cuesta acercarnos a la gran urbe, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para apreciarlos. Bueno, este proyecto, como decía Eva, tiene una historia de itinerar, ¿no? Tiene una mirada muy federal en relación a que, bueno, la muestra, por ejemplo, del premio 2016, estuvo en el Museo Mar, creo que estuvo... En Neuquén y en el Museo de Salta, en el MAC de Salta. O sea que realmente, sí, va tocando diferentes puntos del país y eso, bueno, es muy valioso para que conozcamos a nuestros artistas. Jacinto. Mastro Pierro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué papel te toca en todo esto? Yo estoy con Escena Pública, vengo a representar a mi grupo, es un colectivo de artistas que se llama En Ojos y lo que vamos a hacer nosotros es una instalación multimedia que tiene sonido, tiene mapping, tiene trabajo sobre el espacio con luces. Vamos a trabajar sobre el mal de ojos y lo actualizamos, hacemos una relectura del mal de ojos a partir de lo que pasa hoy en las redes sociales, digamos. ¿Cómo ese mal de ojos se actualiza en un contexto epocal asignado por la virtualidad, por una relación mediatizada entre las personas? Esa es más o menos la idea de lo que trabajamos. ¿Qué le cuesta de relacionar algo de nuestros abuelos, si se quiere, que nos lo trasladaron inclusive a nuestra cultura, y relacionarlo con el tema de las redes sociales? Exactamente, ¿cómo está vigente todavía? ¿Te ojean, digamos, metafóricamente, te pueden ojear desde las redes sociales? Mirá, leímos en un foro, lees cosas muy chistosas, todo es posible decir en un foro, que te ojeen el pelo, que te ojeen en redes sociales, son creencias populares. Lo importante era como retomar esta cuestión que para nosotros es muy pampeana, es muy de acá, muy nuestra, y como artistas contemporáneos que nos interesa lo tecnológico y lo multimedia, a ver cómo se encontraba ese diálogo. Porque nos parece que no se enfrentan, sino que están en un diálogo constante que tracciona esa relación que tenemos hoy en día, que es virtual, básicamente. Qué interesante esto, cada vez que, o casi siempre que vienen a hablarnos de alguna muestra nueva en el Moombat, alguna inauguración, siempre hay una... ¿Cómo le llaman? La temática, un concepto que atraviesa el proyecto. Sí, pero ya no es solo la obra de arte en sí, sino que es la puesta de un montón de herramientas técnicas puestas con un objetivo, ¿no? Y hace unos años no hablábamos de esto. Claro, sí, realmente, bueno, desde todos los puntos de vista el arte contemporáneo ha ido mutando y así como bien se sostiene un salón de pintura, pero con una mirada diferente de los artistas que lo transitan, hay muchas nuevas tecnologías, hay puestas en escena, hay instalación, hay videoarte, hay performance, hay... bueno, hay un montón, sí, de otras lenguajes que se han ido aproximando y que están obviamente muy ligados a esta nueva mirada que tenemos. Y sí es cierto, hay como una proliferación de muchos proyectos este último tiempo de, bueno, de una conectividad con nuevos lenguajes. Que me imagino debe acercar a otra gente al arte, ¿no? Que por ahí, no sé, no era... Sí, sí, o por ahí, digo, nos acercamos más también a nuevas miradas de gente más joven que de alguna manera se siente imbuido o más perteneciente a determinados lenguajes. Es bueno, y los chicos, bueno, también porque además son un colectivo que tienen paradigmas distintos, vienen de lenguajes diferentes. ¿Cuántos son en total, Jacinto? En total somos siete. ¿Querés nombrarlos? Sí, está Lucas Andrés Mazán, está Andrés Llanesa, está Guillermina Bucle, también está Tuti Moreno, que es una artista plástica de Buenos Aires, que está en nuestro grupo, no me quiero olvidar de nada, Guido Villar, Janina Jensen y yo. ¿Y en qué consiste, digamos, la instalación? ¿De qué recursos técnicos se valen? Mirá, tenemos una instalación sonora que trabaja con sensores. Lo importante es que es participativa, sin espectador, sin un espectador activo que se quiera acercar. ¿A qué sensores? ¿No es ni siquiera una grabación? No, creo que es la primera vez que se hace acá. Acá, si bien es claro, hay una grabación, los sensores y la proximidad de los sensores determinan que se disparen o no los audios. Según como navees la instalación, vas a tener un audio u otro. Vas a tener un recorte particular tuyo, nunca va a ser el mismo recorte el que te encuentres. Necesita de un espectador activo la muestra. Después tiene algo más íntimo, que es la parte que le hicimos la cura a nosotros, que es con auriculares y mirando una imagen, que se trabajó con stop motion. Es como varias disciplinas. Justamente escena pública, que es la beca en la que nosotros entramos y ganamos, era interdisciplinaria. Yo vengo de la música, de las artes escénicas, otra gente viene de las artes plásticas, entonces nos fuimos combinando. Hasta terminar haciendo todos, todos. Ahora en este momento estoy pintando y montando, así que... Pero bueno, se trata de ser un colectivo interdisciplinario. Bueno, tenés que cerrar vos, como siempre, Indiana, recordando días y horarios. Bueno, si me permitís, aprovecho de decir algo más, que la muestra de pintura también tiene un audio guía en la que van a poder escuchar el audio de los artistas premiados hablando de sus proyectos, que eso también es un plus cuando uno está movilizando un proyecto de una colectiva de artistas seleccionados en un salón y uno tiene ese acercamiento directo con cada uno de ellos. Así que ese recurso también me parece que es muy valioso para comentarlo. ¿Primera vez audio guía en el Moombat? No, ya ha habido. No, hemos tenido otros proyectos con audio guía. Y también estamos como muy contentos con esto de trabajar con lo inmersivo, que bueno, comentaba Jacinto, cuando fuimos a Arteba la semana pasada, llevamos un trabajo de inmersión, de lectura de manos, de arte y ciencia, o sea que creo que es como también alguna demanda de este presente que nos obliga a incursionar en nuevos proyectos. Qué bueno. Por supuesto, la invitación es para este viernes, sí, vamos a recordar que es viernes y no sábado, este proyecto en particular, este viernes a las 20 horas en el Moombat, Chacabuco 357, siempre con entrada libre y gratuita. Para nosotros es muy importante la receptividad del público, que el público nos acompañe, que pueda dialogar con los artistas, es aprovechar que en esta apertura, por supuesto, está Eva, que es la curadora y que también puede dar cuenta de este proyecto. Así que todos muy bienvenidos y que nos acompañen para la apertura de muestra. Gracias a los tres, gracias por... y bienvenidos a Tandil Usted. Y se llevan el catálogo. Se llevan el catálogo. Todos los que pasen por la muestra lo pueden pedir. A un catálogo libro, bellísimo. El catálogo con todas las obras. ¿Eso cuesta plata? Sí, claro. Qué lindo. De muy linda calidad. Qué buena experiencia. Bueno, en este caso, insisto, esto muchas veces hay que comprarlo para poder llevarlo. En este caso va a ir gratuito para todos aquellos que vayan a la muestra. Una propuesta más, un gancho más para que vayan. Gracias a los tres. A usted, no, por favor. Señores, nos vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a estar hablando...